Hola, ¿cómo están? Nos vamos a referir en este video a los principales conceptos relacionados con la muerte celular. En realidad, hasta bastante entrado, el siglo pasado, hasta este artículo que se publicó en 1956, nunca se le consideró demasiada importancia a esto de la muerte de la célula. Hubo algunos investigadores en el siglo XIX, algunos patólogos, que veían que en algunas enfermedades las células morían, pero siempre se consideró esto como un proceso último, desencadenado por algunas patologías graves. Este artículo, que no tiene mucho que ver con nuestra biología humana, prefiere a cómo las células musculares en este bichito que parecido a una bichuca, se diferencian y luego degeneran y mueren. Pero lo interesante de este artículo es que es la primera vez que un biólogo describe que el proceso de muerte es algo necesario para la biología del animal. Porque los insectos, como ustedes saben, tienen un exoesqueleto por fuera. Entonces, ¿no? Un exoesqueleto. No pueden crecer porque ese esqueleto aprisiona el cuerpo que no puede aumentar el tamaño. Entonces los animales crecen en periodos llamados mudas, en los cuales pierden ese esqueleto, quedan más vulnerables, crecen durante ese periodo y luego vuelven a formar un esqueleto. Bueno, por lo tanto, en todo ese proceso que acompaña al ciclo vital de estos animales, es muy importante que algunas células aparezcan, se formen nuevamente, pero otros órganos se remodelen de otra manera. Y por lo tanto es importante también perder células, eliminárselas, como parte de un proceso normal de desarrollo funcional, fisiológico. No por un error, no por una patología. Primera vez que se menciona eso, es aparentemente en este artículo de 1956. A partir de más o menos esa época, algunos investigadores empezaron a ver que durante el desarrollo había fenómenos de muerte celular que parecían importantes. Por ejemplo, si uno compara las imágenes de estos libros de biología, mirando las diferencias que hay en el desarrollo de la pata del pollo, de la pata del pato, la pata del pato tiene una membrana interdigital que le permite nadar y el pollo la pierde. Y en los embriones está presente, pero en un caso ocurre un fenómeno de muerte celular selectiva y esa membrana desaparece. En nuestro desarrollo humano hay múltiples ejemplos, podríamos dar, de sectores, regiones, de órganos que son eliminados durante el desarrollo como un proceso normal por procesos de muerte celular. Y la no desaparición y la no existencia de esos fenómenos ocasionan después problemas del desarrollo. Recién en el año 1964, este investigador Bloxin descubrió algunas cosas muy interesantes. Primero que existe un tipo de muerte de células, de las células, que denominó muerte celular programada porque responde a un programa genético que se pone en marcha. Por otra parte, algo muy interesante es que esta muerte celular programada necesitaba para producirse la síntesis de ciertas proteínas específicas. Es decir, que la célula fabrica ciertas proteínas para luego entrar en ese proceso de muerte. Además vio que era un proceso que era reconocible porque las células que estaban entrando en este proceso o sufriendo en este proceso tenía una serie de características morfológicas similares que permitía distinguirlas. Estos investigadores, Brenner, Horvitz, Solstown, estudiaron durante mucho tiempo el desarrollo en nemátodos. Este es un nemátodo que estudiaron durante muchos años denominado quenorablitis células. Este nemátodo es un pequeño, pequeño gusanito, se ve al microscopio, muy chiquito. Todos los ejemplares de quenorablitis tienen la misma cantidad de células. Todos. Tienen 959 células. Estos investigadores reconstruyeron todo el linaje y estudiaron toda la diferenciación celular de cada una de esas 959 células. Y llegaron a, o vieron, digamos, que había algo que les llamó la atención y es que reconstruyendo todo el linaje celular, los quenorablitis debieran tener 1090 células y no 959. Y eso se diría que durante el proceso de desarrollo del animal normal, normal, había un número de células que entraban en este programa de muerte celular programada, eran eliminadas para obtener el animal adulto normal. Pudieron identificar los genes responsables de este programa genético de muerte. Y posteriormente se encontraron que esos genes estaban muy conservados en toda la escala evolutiva. También existen en nosotros los representantes de esos genes desde el punto de vista funcional. Y su activación y la activación de estos programas genéticos de muerte descubiertos en este bichito tienen que ver con el desarrollo nuestro, embrionario, tienen que ver con la producción de enfermedades neurodegenerativas, de cáncer, de enfermedades inmunológicas, de SIDA, etc. Por lo cual estos investigadores recibieron lo primero en el de Fisiología y Medicina en 2002. Sabemos hoy en día que podemos distinguir estos fenómenos de muerte celular desde un punto de vista estructural o histológico en dos grandes grupos. Los fenómenos necróticos implican algo así como que la célula estalla, se hincha, se edematiza, el núcleo se fragmenta, en fragmentos irregulares la célula se rompe. El contenido extracelular, como se rompe la membrana, el contenido extracelular se libera al exterior. Y cuando los elementos del interior de la célula salen al exterior, a los tejidos, eso provoca fenómenos inflamatorios que son muy buenos. El otro tipo de muerte es el llamado apoptosis. En este caso, esta es una muerte mucho más discreta. Puede afectar a células específicas en un tejido. Algunas células y otras no. La necrosis por lo general afecta grupos de células recientes. La apoptosis, decía, que afecta a células, puede afectar a células aisladas. Se caracteriza porque hay un compactamiento de la cromatina y una fragmentación de la cromatina, pero de manera totalmente regular. Y la célula no rompe su integridad, no estalla la membrana, sino que libera su contenido, se fragmenta en pequeñas vesículas, a medida que también va fragmentando su cromatina. Y esos restos que quedan de la célula, que quedan convertidas en pequeñas vesículitas, llamadas cuerpos apoptóticos, son fagocitados o endocitados por las células vecinas. No hay un fenómeno inflamatorio, como ocurre con el caso de la necrosis. Tenemos entonces esos dos caminos. El camino de la necrosis, que implica pérdida de la integridad de la membrana, inflamación, rotura de la célula, y el camino de la apoptosis, que implica una compactación y una fragmentación regular de la cromatina en la liberación de cuerpos apoptóticos. La apoptosis entonces es una condición que es fisiológica, o puede estar ligada a células aisladas en un tejido, y puede también en ese caso ser la expresión de una patología. Como vimos, hablamos de cáncer, hablamos de enfermedades degenerativas, hablamos de algunos trastornos inmunológicos. Bien. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ocurre porque tiene que haber una señal para desencadenar el problema. Esa señal puede ser extracelular, venir desde afuera, es decir que la célula recibe la orden de que debe eliminarse, eliminarse, auto-eliminarse, o puede ser una señal generada desde adentro de la propia célula. Y estos son los cambios que describimos, ¿verdad? Condensación del citoplasma, de la cromatina, corte de la cromatina en pedacitos regulares de 185 pares de bases, la membrana está intacta, no hay inflamación, y se liberan estos cuerpos apoptóticos. Bien, esta es una célula normal, y esta es una célula sufriendo ese proceso de apoptosis. Como vean, el núcleo condensado, la cromatina condensada, el núcleo fragmentado, no hay pérdida de integridad de la membrana. Decíamos entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Bien, tiene que haber consignas de muerte, que pueden ser disparadas por eventos intra-vuelta. La orden puede venir adentro o afuera. Luego veremos cómo es que se produce la muerte, efectivamente, de las células, cuál es la causa, por qué la célula muere, y qué ocurre con los restos celulares. Las señales que vienen han sido estudiadas otra vez en Kenoravity, por el mismo equipo de investigadores que les mencioné. Aislaron básicamente estos tres genes importantes. No importan los nombres, pero sí importa que vean que hay algunos genes que provocan que la consigna de muerte se ponga en marcha, otros que la inhiben, y hay otro grupo de genes que son los que regulan la expresión del efector que va a llevar a cabo exactamente la muerte, que es un sistema de proteasas denominados caspasas. Si los consideramos, los buscamos en los mamíferos, vamos a encontrar un modelo con otros nombres y con otras estructuras, pero vamos a encontrar a genes que ponen en marcha el proceso, genes que tratan de reprimirlo, y activadores de la muerte, activadores de las caspasas. El tipo de orden, obviamente, va a variar, no es la misma en los nemátodos que en los mamíferos. En el caso de los mamíferos, un descenso en los niveles de factores de crecimiento que requiere una célula para vivir, puede hacer que se ponga en marcha este mecanismo, puede hacer que pueda haber efectos dependientes de la producción excesiva de radicales libres, que no puede ser suficientemente compensada, puede haber la activación de receptores, que se llaman receptores de muerte, alteraciones metabólicas, daños genéticos causados, por ejemplo, por radiaciones ionizantes. Todos esos son elementos que pueden considerarse una orden, una consigna de muerte, que lleve a la activación de este sistema genético, que decimos que es muy conservado durante toda la evolución. Ligándose extracelulares. Bueno, ligando, por ejemplo, ligando FAS, actuando sobre receptores específicos, provoca la activación de esta cascada de caspasas que dijimos que eran los efectores que llevan a la muerte. La cascada de caspasas también puede ser activada por consignas intracelulares, que son disparadas por el citocromo C, que es una proteína que ustedes conocen como una proteína mitocondrial, que sale de la mitocondria y cumple esta otra tarea de actuar como consigna de muerte. La muerte de esa célula se produce por la activación de proteasas, como veíamos, caspasas, y luego los restos de la célula van a ser fagocitados por células vecinas y por fagocitos y los restos luego van a ser digeridos en los quisozoos. ¿Qué es lo que hacen las caspasas? Bueno, tienen actividad proteolítica y van a degradar dentro de la célula proteínas reguladoras y proteínas estructurales. Si rompemos las proteínas estructurales, la célula se va a desintegrar. Y rompiendo proteínas reguladoras, hidrolizando proteínas reguladoras, eso va a constituir a su vez un estímulo para aumentar el proceso y la actividad post-pocitática. Tenemos algunas situaciones que se estudian en la medicina que sabemos que son producidas por una excesiva apoptosis, digamos, mientras que hay otras que derivan de que la apoptosis está en un nivel inferior al que debiera estar. Cuando tenemos mucha apoptosis y eso genera, digamos, un trastorno patológico, bueno, en general son enfermedades degenerativas. Muerte de neuronas, la seopaminérgica en el Parkinson, muerte de poblaciones específicas de neuronas en otras enfermedades degenerativas nerviosas. Anemia, que es muerte de precursores de neuronos rojos, etc. Cuando es deficiente la apoptosis, lo que va a haber es proliferación. Células que debieran haber entrado en la apoptosis y no la hicieron. Entonces podemos tener proliferaciones como algunos linfomas, algunas formas tumorales. La osteoporosis es debida a que hay una intensa reabsorción del hueso porque los osteoclastos, que son células que reabsorben hueso, no entran en este programa de muerte por apoptosis, siguen activos mucho tiempo y suelen degradar la matriz ósea. Es decir, que es un tema con un interés médico muy importante. Y por otra parte, tenemos a la necrosis, como decíamos. La necrosis es distinta. Acá, en general, esto obedece a una agresión, a una agresión en agudo, que no es fisiológica, que puede ser física, que puede ser debida a toxinas, que puede ser debida a la hipoxia, que en general tienen en común que entrañan una disminución en el ATP, una caída en la síntesis de ATP. Y eso hace que, al no tener ATP, la célula deje de mantener bombas, de mantener canales y empiezan los problemas, empieza a desorganizarse el citoplasma, edema, dilatación de retículos, dilatación de varios organelos. Como resultado, la cromatina se fragmenta, pero no como ocurre en la apoptosis en los citos regulares de 185 paredes, sino que se fragmenta de manera irregular, desordenada. La membrana plasmática se pierde la integridad, el contenido del citosol sale fuera de la célula y eso provoca inflamación. En este cuadro, que ustedes encontrarán después en otra parte de la plataforma, se resumen algunas diferencias entre la necrosis y la apoptosis. Con respecto al estímulo, vimos que en el caso de la apoptosis hay condiciones que pueden ser patológicas o fisiológicas, pero no hay alteración, no hay caída del ATP, no es esa la causa. En cambio, más bien, al revés, se requiere ATP y se requiere sintetizar ciertas proteínas específicas para entrar en el proceso. La necrosis, en cambio, lo decíamos, es un proceso que implica la caída en la producción de ATP y eso lleva a estos, alteración de procesos que requieren energía. Hablamos de los cambios y las diferencias psicológicas de una y otra repetidas veces y de las diferencias en la fragmentación de la acrobatina y los cambios en la membrana. Existen otros tipos de muerte celular, no solo, porque cuando uno habla de tipos de muerte nos estamos refiriendo en realidad a cómo las clasificamos, de acuerdo a estas características que acabamos de mencionar. El problema es que hay, conocemos procesos de muerte celular que no responden enteramente o exactamente a cada uno de estos dos tipos que acabamos de escribir. Por ejemplo, uno es este que está representado aquí que se denomina autofagia. la autofagia descrita en la década del 60 es un proceso por el cual dentro de la célula se forman vesículas en general porque el retículo endoplasmico envuelve otros organelos o partes del citosol, esas vesículas se fusionan con los lisosomas y los contenidos en las hidrolasas contenidos en los lisosomas digieren este contenido de la vesícula autoformada. y esto puede llevar a la lisis a la autólisis de la protección. Pero además de la autofagia se ha descrito la piroptosis la paraptosis ¿qué tienen estos nombres de raros? ¿se parecen a la apoptosis? ¿son distintos? Bueno, acá intervienen las caspasas pero no la misma familia de caspasas que la apoptosis aparece otra familia de caspasas que es activada por otro tipo de órdenes es un proceso diferente. La paraptosis también llamada catástrofe mitótica interviene otro sistema de regulación enzimático que no tiene relación con el que estábamos de escribir y podríamos escribir varios o sea se han descrito varios no vamos a entrar en esos detalles lo importante para este curso es que ustedes conozcan bien las diferencias entre la apoptosis y que sepan de la existencia de otros metanitos nos vemos en el próximo en la próxima clase ¡Gracias! Gracias por ver el video